¡Bamba Latina! Esta noche te voy a conquistar Esta noche me voy a jugar entero Esta noche te voy a besar Esta noche te voy a quemar con besos Porque tengo fuego que me arde más y más Porque tengo fuego que está quemándome Será porque te quiero, será porque te amo Será porque deseo tenerte a mi lado Será porque te quiero, será porque te amo Será porque deseo tenerte a mi lado Esta noche te voy a conquistar Esta noche me voy a jugar entero Esta noche te voy a besar Esta noche te voy a quemar con besos Porque tengo fuego que me arde más y más Porque tengo fuego que está quemándome Está quemándome Será porque te quiero, será porque te amo Será porque deseo tenerte a mi lado Será porque te quiero, será porque te amo Será porque deseo tenerte a mi lado Porque deseo tenerte a mi lado